Yeah, música, let it run, la real, nia, oíste, yeah Fronteamos porque podemos, estamos bien ya sabemos Si mandas location te freno, see you later nos vemos La misión tiene mapa, esto no se trata, esto es pa' buscar puré de papa A la shorty es una sata, se puso bellaca, quiere sexo y también quiere la plata Le quité los colales dentro del jet, si en el coro hay un chivato de ese threat Si la ex me está llamando espada neck, le mando un DM y le frené Joseando todos los días en la PM, asegurándome ADN Ya tengo que cuidarme de la PM, cambié civic por un BM Esto es pa' los gunters y los que frontean, pa' los que hacen el graveyard y los que camean Los bodygall tan listos, más grandes que Madea, ey, estamos mocas con la DEA La shorty ve violín y lo que se puso freaky, le dije ven pero baby cero jiki Que tengo la Conex bajando de Mississippi, Gorilla Glue en el clavo talaglicky Que sea lo que Dios quiera ya lo decidí, pop, pop, te ven en L.Y.P.D. Si te ves sospechoso prendemos el LED, te damos pollo y también te damos beef Chau! 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 Chau!